Quien era la escolta del Chapo Guzmán pierde juicio de extradición y será entregado al territorio norteamericano. El identificado como Jorge Iván Gastelum Ávila, alias el Cholo Iván, quien fue la escolta personal del Gran Capo, el Chapo Guzmán, finalmente ha perdido la batalla en contra de lo que era su extradición a los Estados Unidos. Así es, luego de intensos años de audiencias para evitar ser trasladado a otro país, ahora se ha anunciado que se le confirmó la sentencia por el juzgado segundo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, y el tribunal colegiado determinó que dicho asunto entonces estaba concluido. Por lo tanto, por ello, ahora la Fiscalía General de la República ya cuenta con luz verde para poder iniciar la entrega del solicitado cómplice del narcotráfico, Jorge Iván, quien fue acusado de los delitos en contra de la salud y posesión de sustancias. Entrega al país vecino que podría suceder en cualquier momento, y finalmente cabe destacar que este sujeto al parecer también se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Joaquín Guzmán Loera. No olvides suscribirte y regalarnos un like. Gracias por ver el video.